Esta noche vamos a hablar de las fiestas de una localidad como es Valdestillas, que después de dos años, pues recupera, iba a decir al 100%, pero no, yo diría al mil por mil, pues sus fiestas, porque hay un programa festivo que es de verdad espectacular. Ya le quisieran, muchas ciudades, tener en este programa lo que tiene Valdestillas. Y si hablamos de Valdestillas, tenemos que hablar con y de su alcalde, Alberto Sanz, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, fiestas patronales 2022, con ganas, porque ya tocaba recuperar las fiestas que ha tenido siempre Valdestillas, ¿verdad? Pues sí, vamos a poder tener las fiestas al estilo tradicional, como son con todas nuestras tradiciones, pero sobre todo con la normalidad tan deseadada y tan echada de menos durante los últimos años. Vamos a poder hacer todas las actividades tan planteadas con toda la normalidad de hace tres años. Y si todas las localidades, pues tienen cuatro o cinco días, una semana de fiestas, llega Valdestillas del uno a quince, quince días, ¿no? Bueno, la verdad es que siempre habían sido así. Empezamos con actividades, pues desde el día uno ya tenemos la primera reunión importante de todos los vecinos del pueblo, de todas las peñas, compartiendo ese día de las paellas y el concurso de paellas, donde en el Pinar cada peña prepara su paella en el concurso con música, con conciertos y con hinchables. Ya lo pudimos vivir el otro día, además con una asistencia enorme, porque además el tiempo acompañó, fue un día súper agradable. Y ahí empezamos ya en lo que es el tema lúdico, deportivo y también la festividad religiosa, que al final son las fiestas de Nuestra Señora del Milagro. Las novenas, campeonatos deportivos, temas culturales, toda esta semana ya estamos lanzados. Las llamadas siempre prefiestas. Estaba viendo el cartel, un cartel que vamos a analizar, porque precisamente vemos ahí a la Virgen del Milagro difuminada, entendemos algo de fuegos artificiales y yo, ahí vemos el cartel, y yo noto ausencia de toros en el cartel, que ustedes sacan ahí el pecho, con que tienen mucha actividad taurina y... ¿o no? Bueno, el centro de la fiesta es la Virgen del Milagro, y siempre nos gusta reflejar en el programa la esencia. Es un momento lúdico, pero nosotros celebramos nuestra fiesta de ser mayo, porque hay una devoción grandísima a la Virgen del Milagro, y para todos los valestianos, lo primero es, el Día del Milagro, poder sacar otra vez a Nuestra Virgen por las calles, subir a los niños a las andas de la Virgen, y eso es lo principal. Todo lo demás es fiesta, es juerga, está muy bien, pero es secundario, y en el programa reflejamos, y queremos reflejar siempre lo principal de nuestras fiestas, aunque por dentro del programa está lleno de toros, como no puede ser de otra forma. Hablamos de un rey y dos reinas de las fiestas 2021. Cuéntanos, explíquenos esto a veces, porque en el programa vemos precisamente al rey, a las dos reinas, rey y reinas 2021. Sí, porque estos son los del año pasado, que siempre les queremos recordar en el programa. Nosotros el año pasado, justo celebramos nuestro pregón el mismo día que se levantaban las restricciones, y hubo, pues bueno, entre toda la corporación, todos los vecinos, se quiso renovar esa actividad, y pudimos coronar a nuestro rey y nuestras reinas del 21. Lo que pasa es que realmente han podido hacer pocas actividades, con lo cual, están presentes en el programa y estarán presentes también en algunas de las actividades que realizamos este año. Por eso ellos están ahí. Este año existe un rey, una reina y dos damas, ya el estilo más tradicional, que son la representación de los jóvenes de Valdestillas, que son una representación, además de muy guapos físicamente, son un encanto de chicos que hacen la representación de nuestros jóvenes, nos acompañan a la corporación a los actos y representarán eso, pues, a la juventud durante todo el año. En este caso, ¿cómo se elige? ¿La elección cómo se lleva a cabo? Bueno, hay un día concreto, se presentan voluntariamente los quintos del año, los quintos que hacen 18 años dentro del año, y luego hay un día donde hay una votación, donde las peñas y asociaciones del pueblo, pues, eligen al rey, a la reina y a las damas de Valdestillas para estas fiestas y para todo el año. Bueno, pues, las fiestas que ya han comenzado, lo más llamativo ya empieza a partir del próximo sábado, sábado, día 7, que tenemos algo novedoso que me ha sorprendido cuando el alcalde me lo estaba comunicando, un concurso abierto silvestrista. Alcalde, esto cuéntenos, concurso abierto silvestrista. Bueno, es una propuesta nueva que nos viene por Esteban, por un vecino del pueblo que es muy aficionado a los pájaros, y se trata de un concurso a nivel nacional, es el primer concurso abierto a nivel nacional que va a haber en toda España, con lo cual, pues, bueno, la afluencia va a ser masiva de todos los puntos de España. Y, en resumen, son pájaros de distintas razas, pues, muy distintos, que se valora el canto, el trino de esos pájaros. Es un concurso muy protocolizado, donde están los jueces, donde va a haber, creo que son 10 o 12 pistas de concurso, donde se sitúan ciertos pájaros y se van valorando, pues, el canto de estos pájaros. Entonces, yo creo que es durante toda la mañana hasta el mediodía, con lo cual vamos a poder ver cientos de pájaros y 80 pájaros premiados, que serán los que ganen en cada categoría. Y, bueno, es novedoso para todos, novedoso en la provincia de Valladolid, que no se había llevado a cabo ningún concurso tan grande, y yo creo que va a ser bastante bonito para poder disfrutarlo. Bueno, pues, la cita es el sábado a las 8 de la mañana en el campo de fútbol, al lado del campo de fútbol, el día 7 de mayo. Plumas a concursar, Gilguero Campero, Gilguero Limpio, Verderón, Pardillo y sus mistos. O sea, que algo, pues, que tienen ustedes que ver, si les gusta un poco, pues, el mundo del pájaro. Y el sábado, ¿tenemos algún acto más el sábado? Sí, el sábado tenemos actividades durante todo el día, desde masterclass de spinning, de opresivos, de pilates, de todo el tema deportivo. Habrá masterclass que son muy divertidas durante la mañana. Tenemos un laser combat para todos los jóvenes a partir de 10 años, donde podrán estar en la campa de las casetas de las peñas, pues, estará lleno de obstáculos y podrán hacer esa guerrilla con, pues, tipo paintball. Lo que pasa es que esto va con láser en vez de con bolas y, pues, promete una mañana divertida. También el sábado la Asociación de Jubilados, pues, celebrará el día, un día festivo para ellos, con una paella para todos los socios y los que se quieran acercar ahí a comer con ellos. Y habrá un concierto a las 4 de la tarde de Juan Carlos Vega, copla música española de 4 a 6, y luego por la tarde empezamos ya fiesta un poco más, como lo conocemos todos, con el Bar Nathan que organiza una disco movida a partir de las 8 de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Y ya vamos al domingo. Y el domingo ya empezamos a ver los primeros toros, con un concurso de cortes en su plaza de toros. Una plaza de toros que otros años, bueno, pues, ustedes, la capacidad era tremenda para acoger a tantos aficionados. Creo que este año está montada una plaza de 1.500 personas y sí que es verdad que este año, aunque todos hemos podido ver que teníamos muchas ganas de toros, ya ha habido algún evento por ahí ya más importante, pero bueno, suele ser el primer concurso de cortes fuerte que hay en la provincia y así lo va a ser. El domingo tendremos un concurso de cortes con, yo creo que, un elenco de cortadores importantísimo, de lo más conocido por toda España, que van a empezar su temporada en Valdestillas. Entonces, es un momento que siempre se llena y disfrutaremos el domingo de él. O sea, los mejores cortadores el domingo están en Valdestillas. Nos vamos al lunes, lunes, día 9 de mayo, y tenemos a las 8 de la tarde una misa, una eucaristía y la última novena, y después tenemos la hoguera tradicional. ¿Esto qué es? Bueno, es una tradición de, cuando acaba la novena, un poco de renovar el espíritu y se prepara una pequeña hoguera justo en el momento, al lado de la iglesia, en el momento entre acabar la novena de la Virgen del Milagro y pasar a otro de los momentos importantes, que es el pregón de las fiestas y la coronación de la Reina y las Damas. O sea, que 9 de la noche ya empieza de forma oficial la fiesta con el pregón a cargo de Carmen Díaz Rodríguez, que es profesora del centro de la localidad después del centro del Prado, después de 30 años impartiendo clases. Claro. Nos gusta siempre reconocer en este momento, para mí es uno de los momentos más especiales, y creo que es un honor poder dar el pregón en el municipio, y bueno, Carmen en este caso es una mujer que es encantadora y además lleva más de 30 años dando clase en el colegio y este año, su último año, se jubila. Entonces, con 30 años en un colegio, pues han pasado generaciones, bastantes generaciones por ella, han pasado alumnos que ahora sus hijos son alumnos de ella, o sea, son personas que han dejado su semilla también en muchos gualdestillanos, y yo creo que es un momento bonito para reconocer a la gente que ha entregado su vida, mucho tiempo de su vida, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pues reconocerles y nombrarles nuestros pregoneros. Me imagino que todos los niños ya han pasado por las manos de la profesora de doña Carmen Díaz Rodríguez. No vamos al martes, que el martes es precisamente el día del milagro, ¿no? ¿Se celebra ese día de la fiesta? Para nosotros es el día importante, es el día grande, es el día donde se viste la gente con sus mejores galas y donde compartes con el municipio, pues bueno, la alegría, este año pues mucho más, porque después de tres años de ausencia, pues se hace con muchas ganas. Es el momento de sacar la Virgen, de hacer la procesión, como antes os comentaba, hay tradiciones de la zona y de gualdestillas, que es que todos los niños tienen su foto en las andas a los pies de la Virgen del Milagro y pues eso, es el día especial, es el día bonito y es el día también de la patrona. Y luego, pues como no puede ser de otra forma, pues las comidas en familia, las tardes ya en el pubboxes tenemos, por ejemplo, ya por la tarde tenemos Bermú con música en directo, luego tenemos una gran orquesta también en la plaza durante la noche y es el día también en el que disfrutamos del espectáculo pirotécnico de Fuegos Artificiales. O sea, tenemos la orquesta Marsella y tenemos Fuegos Artificiales, tenemos la misa, la procesión, se nota que es la fiesta de la localidad. Yo estoy repasando el programa ahora mismo, no lo he visto en profundidad, pero creo que este año no va a venir la Orquesta Panorama, ¿no? Bueno, igual me sorprende y luego sigo leyendo y está la orquesta Panorama ahí. No, 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 hemos intentado cambiar un poquito. Verás que tenemos el sábado, cuando lleguemos, tenemos una actuación muy importante. No lo vamos a despejar, vamos a dejarlo cuando lleguemos a esa fecha, pero yo recuerdo que ahora mismo la primera localidad que se atrevió a apostar por la orquesta Panorama fue Valdestillas, además no un año, sino más de una vez, ¿verdad? Sí, y posiblemente igual vamos. Cuando se den las circunstancias, también la asistencia a esos eventos es muy multitudinaria y que estamos mucho controlados y todavía hacemos las cosas con toda la normalidad, pero a ver, algunas dan un poco de respeto. Pero seguro que podremos disfrutar en algún momento y a lo mejor en breve, otra vez. Bueno, dice el alcalde en breve, yo no sé si a lo mejor en verano tenemos a la orquesta Panorama en la localidad. El jueves día 12, miércoles 11, tenemos entrega de premios y después hinchables para los niños, pero jueves día 12, desfile de peñas. ¿Hay muchas peñas en Valdestillas? En Valdestillas hay muchas peñas, todo el mundo tiene su peña, puede haber más de 50 peñas, son peñas además abiertas, que da gusto, porque todos están encantados de recibir a todos los restos de peñas, y a los visitantes, y como digo, son peñas abiertas donde se recibe y se invita a todo el mundo a tomar algo y son el alma de la fiesta. A partir de ese día, a partir del día 12, el alma de la fiesta y la fiesta la hacen las peñas. El ayuntamiento puede poner y organizar un programa, pero las peñas son las que dan el movimiento, las que dan la fiesta y las que están en todos los lados aportando el colorido, la alegría. Y el desfile de peñas es un momento especial, porque es donde se juntan todas las peñas, donde se hace un recorrido acompañado por la charanga a recoger a los toros, se recoge el camión de los toros y junto con el camión de los toros se coge camino al ayuntamiento, donde se cuelga cada bandera, cuelga su pendón, su bandera en el balcón del ayuntamiento, y de ahí se vaya al recorrido del primer encierro. Chupinazo, chupinazo, saludo del rey y la reina, y ya todos a prepararnos y a coger sitio, porque los toros del cajón se preparan para las 11 de la noche. ¿Hay algún censo de peñas en Valdestillas para decir, no, pues tenemos tantas peñas? Censo como tal no, todos las conocemos, sí que se les pide, por ejemplo, para votar a las reinas, para todo esto, que se inscriban los que lo deseen, y siempre tenemos inscritos y participando directamente, o sea, con una organización y participando con el ayuntamiento, más de 30. Más de 30 peñas, oficiales, ¿no? Sí, sí, de las que a menudo van y se inscriben para votar, tal. Luego hay otro tipo de peñas que son de gente, a lo mejor, de una edad un poco más mayor, o grupos de peñas que abren su local, pero no están activas más de lo que son las fiestas. Pues tenemos ya el jueves, día 12, ese primer encierro por las calles de Valdestillas. Este año los toros, ¿de qué ganaderías son? ¿Son de la misma ganadería, de diferentes ganaderías? El empresario es Torostaro y hay una mezcla de ganaderías. Podemos ver en el programa que hay de Montalvo, hay, bueno, este año además son toros de Rafael Alarcón, hay toros importantes, son toros, toros, toros. Hombre, Taros siempre ha tenido, yo digo, buen material, ¿eh? Buen material. Sí, la verdad es que ahora, evidentemente, las empresas optan por concurso y ganan los concursos la empresa que cumple las normas, ¿no? No es como antes que teníamos un poco más de margen para poder elegir los ayuntamientos, las empresas, pero la verdad es que cuando, yo personalmente, cuando son empresas de la zona, de la provincia, y además que hemos trabajado más veces y hemos trabajado muy a gusto, pues en este caso, tanto Marta como Luis, Torostaru, siempre han funcionado bien, siempre se portan muy bien con nosotros y además ellos tienen claro también, yo creo que como casi todos los ganaderos de la zona, que Valestías es el primer ciclo importante que hay de encierros en la calle, continuados, tal, y todos quieren poner la piedra, ¿no?, y quedar bien porque hay una temporada larga por delante y se portan bien y siempre los toros suelen funcionar y han estado muy bien. Pues hablamos del jueves a las once y media, primer encierro, y viernes, doce y media ya por la mañana, el segundo. Casi sin pausa. Todos los días hay dos encierros y tenemos encierro el viernes a mediodía a las doce y media y luego por la noche, otra vez a las doce de la noche, tenemos toros en la calle. Luego a las cuatro hay algo que se llama aquí resaca. ¿Qué es esto de la resaca? Pues yo entiendo lo que es resaca si hablamos al día siguiente de algo gordo, pero estamos empezando, ya estamos con resaca el primer día de fiesta. Pues que coste que a mí este concepto me ha costado también entenderlo un poco, la resaca a las tres de la tarde. Pero bueno, es un día que abrimos también a las peñas que hacen aniversario, que celebran sus aniversarios, les dejamos su hueco porque hacen sus fiestas donde invitan a todo el municipio, a todos los que vayan, a eventos que son organizados por ellos, con la colaboración del ayuntamiento, pero lo organizan ellos. Y en este caso es una peña que hace su aniversario y que lo que nos invita es una fiesta resaca que llaman ellos, que al final son invitaciones, sorteos, DJs, durante toda la tarde. Lo van a adelantar un poco, en vez de a las cuatro me han dicho que lo van a adelantar a las tres, porque hay un vermú flamenco también en el bar Goyo primero para poder enganchar. Entonces desde las tres hasta el Grand Prix que será ese día y el que quiera continuar en la peña, que seguro que hay muy buen ambiente, van a seguir, pues tienen su fiesta de la peña con DJs, con regalos, con invitación, con bebida, pues bueno. La peña Los Indecisos, que cumple exactamente diez años. Nos vamos justamente a las ocho y media, bueno, seis tenemos el Grand Prix, ocho y media tenemos la fiesta flamenca con DJs también, organizado por la peña Revolcón, que es el 20 aniversario de esta peña, y a las doce tenemos el Encior Urbano. Y ya, a la luna de la madrugada, tenemos la orquesta Cayena, se llama. Cayena. Sí, intentamos repartir un poco lo que es la actividad, para que haya para todos los gustos. Si llevamos desde las tres de la tarde con DJs, si la otra peña a partir de las ocho de la tarde va a tener conciertos flamencos, y luego durante toda la noche DJs con cambio en escenario, pues es muy enfocado para la gente joven, pues nosotros hemos metido una orquesta ese día, una orquesta bonita para la gente que le apetezca más un poco, pues un ambiente más de orquesta, de baile, de verbena, a lo mejor enfocado a la gente, pues de mediana edad para arriba, que tengamos, que en todo momento está sincronizado y puede haber algo para los jóvenes, para los muy jóvenes, y algo para los más mayores o los que nos gusta un poco más tranquila la fiesta. Pues llega la hora de la verdad porque llega el fin de semana. Llega el sábado y a las doce y media, encierto tradicional, a las tres y media, vermo musical, y a las tres, café torero. ¿Esto de café torero qué es? Pues es lo mismo, al final recibimos muchísima gente en nuestros encierros y a la gente le gusta pasar, además del encierro, ofrecerle que se pueda quedar con nosotros. Los bares del municipio, junto con el ayuntamiento, pues organizamos antes o justo después del encierro alguna actuación musical para que la gente pueda disfrutar y por la tarde, antes del evento taurino también que habrá, pues la gente que pueda ir, que pueda ir a un concierto o a un evento musical gratuito en la calle antes de ir al siguiente festejo taurino. Pues tres de la tarde, café torero, y seis de la tarde, del sábado día catorce, en la plaza de Toro de Valdestillas, tenemos novillada sin picadores. Los novilleros, Manuel Casado, de Rola del Río, Estrella Magán, de Toledo, y Alejandro González, de Valdestillas. Un torero de la localidad. Claro. De hecho, llevábamos tiempo intentando poder sacar para adelante un cartel con Ale, con Alejandro. Es un orgullo poder tener un novillero en el municipio y acompañado de Estrella y de dos novilleros con mucha volvencia y un recorrido de novilleros sin picadores importante, pero poder, sobre todo, hacer la apuesta desde el levantamiento para apoyar la fiesta, para apoyar a los jóvenes que trabajan mucho y, además, yo creo que muchos de ellos son un ejemplo para nuestros jóvenes por los valores que transmite también. Y, sobre todo, hacerle un cuco a Alejandro. Alejandro es nuestro torero local, va a debutar de luces ese día. El pueblo se va a volcar en esta novillada. Seguro que la comarca de la provincia también va a estar allí presentes. Esperemos que sea un día de triunfo para todos. Es especial para Alejandro y que podamos compartirlo todos. Además, los eventos taurinos, tanto el concurso de cortes como el Gran Prix, como la novillada, son precios muy populares. Hay un abono para poder asistir a los tres eventos por 20 euros, que casi es lo que te vale un concurso de cortes. Entonces, podremos asistir a los tres, con lo cual, seguro que hay mucha gente que va a destillas, todo el mundo, pero mucha gente de la comarca puede permitirse estos dos fines de semana acompañarnos viendo toros y estando dentro y apoyando a estos chicos también. Pues tres novillos de Montalvo y tres de Ruiz Meléndez para los novilleros que les acabamos de contar. Llega a las ocho, Ruta de Peñas, y a las doce, menos cinco, en Cierro Urbano. Y a la una, Macrodiscoteca, con Renovación Experience. Renovación Experience, de Ricky Galende, es una de las macros más potentes y que están más de moda en todo el territorio nacional. Es un espectáculo muy grande, es un evento importante, que es lo que decíamos. No tenemos a la orquesta Panorama, pero tenemos Renovación Experience, que es una auténtica pasada de sonido, de iluminación, de calidad musical, de animación, porque Ricky Galende también es uno de los DJs más valorados en este momento. Y también agradecerle a Ricky Galende el que haya querido estar en Valdestillas, porque, entre otras cosas, son eventos que teníamos previstos para el 2020, que tuvo que suspender, y el Ayuntamiento hace un esfuerzo, pero me consta que Renovación Experience y Ricky Galende hacen un esfuerzo muy importante también, y han querido, nosotros queríamos que estuviesen, pero ellos han querido también estar en Valdestillas, y hemos llegado a un acuerdo para que pudiesen estar, que yo sé que todos hemos hecho un esfuerzo. Seguro que ese día se nos quedará pequeña toda la carpa, todo el evento, porque toda la gente joven de la zona, ellos, antes de decir nada, ya saben quién es quién en este ámbito musical, y pues es uno de los platos fuertes de las fiestas. Pues uno de los platos fuertes de Valdestillas, Renovación Experience, que es una macrodisco, imagino que tiene que ser un espectáculo por todo lado, que empieza a la una de la madrugada hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante. El domingo, día 15, ese día que tenemos, alcalde. Bueno, es el día de San Isidro, es otro de los días importantes, donde empieza todos los protocolos oficiales, pues desde la procesión, la misa, la procesión, las reinas, el bermú, el bermú para todo el pueblo que organiza el ayuntamiento, y ese día es el día que cerramos fiestas con el último encierro, que será a media tarde, y luego con otra orquesta, otra orquesta, bueno, importante, además de la zona, y pues queríamos que fuesen, porque teniendo gente tan buena también en la zona, como la orquesta Zabache, que la conocemos bien aquí por Medina, ¿no?, y por la zona, pues la tendremos haciendo el cierre de nuestras fiestas, pues también por todo lo alto. Y se canta el pobre de mí, pero poco, poco, porque una semana después, el día 20, tenemos una gran velada de boxeo, esto fuera del programa de fiestas, bueno, está dentro del programa de fiestas, pero fuera del ciclo, ¿no?, de las fiestas. Sí, el hecho es que tenía que haber estado incluido, tenía que haber sido el día 6, la velada de boxeo, lo que pasa es que es una velada de boxeo internacional, donde van varios púgiles que están a nivel nacional, vienen de Inglaterra contra Castilla y León, y ese mismo día se han clasificado para la semifinal del Campeonato de España, que se celebra, creo que es en Alicante, y entonces hemos tenido que tractocar un poquito el programa para llevarlo al día 20, pero el día 20 vamos a poder disfrutar del boxeo al más alto nivel, con combates profesionales y con combates deportivos amateur también, y luego después del combate además habrá un pequeño concierto, unas actuaciones musicales, porque podemos disfrutar también del ocio, yo creo que va a ser una actividad nueva, bonita para los amantes del boxeo de toda la provincia, que seguro que acudirán, y los amantes del deporte de toda la zona, que podrán compartir una velada de boxeo, que siempre, si lo has visto y te gusta, es espectacular, pero cuando a veces no lo has visto y lo ves en directo, dices, ostras, estos tíos son deportistas de verdad, son tíos que se suben ahí, que trabajan, y yo creo que es un deporte muy bonito para descubrir, por lo menos en nuestro pueblo, yo creo que en toda la zona vamos a poder descubrirlo ese día, el día 20. Hace 8 o 10 años tuvimos a que medir una velada de boxeo, ahí estuvimos nosotros, la grabamos, y me pareció espectacular, el ambiente que había, todo lo que mueve ese mundo del boxeo, de verdad, es un espectáculo, es para acudir, como bien dice el alcalde, no es igual verlo por televisión, que estar presente en lo que es el polideportivo base, el polideportivo de... Sí, habrá una capacidad de unas 500 personas, y lo mismo, dependiendo por qué la organización final la lleva el club de boxeo, pero tendrás, puedes acceder al evento sentado en las sillas alrededor del ring, pero también hay una parte específica para poder comprar tus entradas en una mesa y estar consumiendo a la vez, para patrocinadores, que están abiertos también, me consta que están abiertos a patrocinadores, con zona de patrocinadores y tal, es una parafernalia, es un protocolo, pues, distinto y bonito de ver. Pues en otras circunstancias, yo con el alcalde diría, bueno, son sus últimas fiestas de la legislatura, pero ni mucho menos, porque Valdestillas, como son tan pronto, son antes de las elecciones, por lo tanto, le quedan a usted estas fiestas y las del próximo año, y luego ya, pues, que los vecinos decidan. Sí, la verdad es que, bueno, hemos tenido suerte de poder hacer, organizar las fiestas como hemos querido, que es importante, ¿no?, otra vez, pero sí que es verdad que son las primeras fiestas que organizas como tal en la legislatura, en nuestro caso, acababan de pasar las fiestas cuando accedemos, con lo cual las del 20 y las del 21 han estado marcadas por la pandemia y no se han podido organizar, y para muchos de mis compañeros alcaldes, las de este verano, serán las primeras y las últimas que puedan organizar ellos. Nosotros nos quedan estas y nos quedan las siguientes, que estaremos en puertas ya de, pues bueno, del final de la legislatura y de las elecciones. Siempre pasa en Valdestillas, son el mayo a las elecciones y hay que conjugar ese año, el último año, las fiestas con la campaña electoral, que a veces tampoco es tan fácil. Sí, sí, porque siempre suelen ser las elecciones, el 22 de mayo, 23 aproximadamente, pues una semana después de que acaben las fiestas. ¿Cuántos habitantes tiene Valdestillas habitualmente, alcalde? Censados estamos a unos 1.700. 1.700. Tenemos un déficit importantísimo de gente, porque lo hablamos muchas veces, la cercanía estamos casi más cerca de Valladolid, bueno, físicamente estamos más cerca de Valladolid que de Medina, aunque de corazón y administrativamente tenemos la gestión en Medina, pero estamos muy cerquita de Valladolid y tenemos un déficit de casi unos 400 vecinos que viven en Valdestillas, que hacen su vida en Valdestillas, que reciben los servicios de Valdestillas, pero por otras circunstancias, laborales, colegios, médicos a veces, pues hace que tengamos un déficit de empadronados, vamos manteniendo los empadronados, pero bueno, hemos hecho una campaña hace un año y pico, que repetiremos el año que viene, para intentar, pues bueno, que estos vecinos, que al final no están empadronados, pues se empadronen, porque es importantísimo para los municipios, a la hora de financiarnos, a la hora con otras administraciones, pues bueno, es importante y vamos a ver si podemos ir subiendo poquito a poco. O sea, más de 2.000 vecinos tiene Valdestillas. Efectivos, sí. Sí. Y por ejemplo, en fiestas, ¿cuántas personas se suelen, porque habrá vecinos de Valdestillas que vivan fuera, que estos días les apetezca ir, ¿cuánta gente se puede juntar a Valdestillas? Es incalculable, porque los días concretos, el Día del Milagro, el Día de San Isidro, es un día en el que todo el mundo viene, y todos los vecinos, pues como en todos los pueblos. Es el día importante, el día que has vivido siempre, y ese día recibimos un montón de gente, pues todos los valestillanos, que no están día a día con nosotros, y viven por el resto de España, o por otros sitios fuera de España, pues aprovechan esos días para venir al municipio. Pero luego, pues imagínate, en cada evento taurino, es incalculable, los eventos taurinos mueven miles de personas, y evento taurino que hay en Valdestillas, pueblo colapsado de coches, y somos un pueblo que no somos pequeños, o sea que son dos kilómetros de largo, y es imposible, y tienes que ingeniártelas para poder aparcar, para acudir a los eventos taurinos, con lo cual, es incalculable, pero en esos casi 300 y pico metros de recorrido, del encierro, bueno, no cago en alma. ¿Qué tal desde que están ustedes con la Mancomunidad de Medina? ¿Qué tal? Pues la verdad es que, muy bien, sabíamos y queríamos venir a la Mancomunidad de Medina, porque sabíamos, por nuestros vecinos de alrededor, que era una Mancomunidad ejemplar, que funcionaba muy bien, pero ahora lo estamos comprobando de primera mano. El contacto es muy bueno, con el presidente, con los técnicos de la Mancomunidad, lo que más valoramos de momento, es el servicio de recogida de residuos, que funciona perfectamente, los contenedores que tiene la Mancomunidad de Medina, son espectaculares en calidad, el servicio se hace perfecto, ahora que tenemos otras necesidades, para fiestas, ha habido necesidades que han sido atendidas, en 24 horas, hemos utilizado otros de los servicios, la motoniveladora, ahora, por ejemplo, los generadores eléctricos para las orquestas, que siempre les alquilábamos fuera, pues ahora tenemos la opción, y ya estaban instalándolos hoy, solo puedo hablar bien, de la atención y de la relación personal, y sobre todo los servicios de la Mancomunidad de Medina, que es la de Tierras de Medina, que estamos muy contentos de haber entrado a formar parte de la Mancomunidad. Y el pasado fin de semana, usted se acudió a esta Nájera, para participar en esa asamblea de recreaciones históricas, donde ya tiene su fuerza y su peso, ahora mismo, Valdestillas, Pues sí, la verdad es que entre esos 30 y pocos eventos nacionales, que forman parte de la Asociación de Recreadores Históricos, tenemos una importantísima representación de Valladolid, ligada, en este caso, a Carlos V, pues ya va a ser nuestro sexto año, hemos ido superando en calidad cada año, pues este evento, esta recreación, y bueno, se solicitó por parte del Ayuntamiento poder entrar en esta asociación, se valoró que cumplíamos todos los requisitos, y en Nájera, pues se ha hecho efectivo el ingreso, se votó, hicimos una presentación de nuestro pueblo, de nuestra recreación histórica, y se votó, pues por unanimidad, que Valdestillas pues entrase dentro de esas fiestas, recreaciones históricas nacionales, de que donde está lo mejor de España, tenemos las horas, bueno, compartíamos con Fresno, que también ha sido aceptado este año, pues compartíamos un poco protagonismo de, éramos los dos municipios de toda España, que entrábamos a formar parte, pero de las manos de Medina del Campo, que ya está representado, había una amplia representación del Ayuntamiento de Medina del Campo, y del Ayuntamiento de Mojados también, que con su recreación histórica de Carlos V, también está presente ya hace unos años, pues bueno, es un orgullo poder estar a nivel nacional, a nivel internacional, representando a tu pueblo, pues bueno, hay cosas que son muy bonitas, como poder desfilar por las calles de Nájera, de La Rioja, vestido con la ropa de lo que recreas, y representando a tu provincia y a tu municipio, ha sido un momento bonito. Pues todo son cosas positivas para Valdestillas, alcalde, por lo tanto, no se puede quejar usted, Bueno, de momento es lo que buscamos, y tenemos que dar gracias a Dios, de que ya estamos en una situación, donde todo lo miramos, de una forma más positiva, y la verdad es que, gracias a Dios, en Valdestillas, pues quitando cosas muy puntuales, pues estamos en una época muy tranquila, y viviendo muy bien, ilusionados con muchos proyectos, y recibiendo muchas noticias positivas, que es bueno. A mí me gusta mucho Valdestillas, yo siempre que puedo acudo a la localidad, pero sí que me gustaría que usted, como alcalde, pues haga una invitación pública, para que nuestros espectadores se pasen, durante estos casi 15 días, que llegan de fiestas, en Valdestillas. Pues bueno, Valdestillas es un pueblo abierto, como hablábamos antes, es un pueblo, donde la gente, estos días se abre, muchísimo más, las peñas son peñas abiertas, y es un momento de disfrutar, seguro, de nuestras fiestas, de las tradiciones, de nuestra provincia, de Castilla y León, de los encierros, y todos los que vayan, están invitados, y seguro que en todos estos días, no saldrán defraudados, de nuestra tierra, y de nuestro pueblo. Alcalde, muchas gracias, y que pasen ustedes una buena fiesta. Gracias. Gracias a vosotros.